¿Por qué se está extinguiendo el mono araña? Las principales amenazas son la cacería ilegal para consumo humano de su carne y para tenerlos como mascotas. Además se enfrenta a la pérdida y fragmentación de hábitat, debido a la deforestación, para convertir los bosques en sitios destinados a la agricultura y para la tala de madera. De hecho, la población actual mundial de monos araña es muy exigua, asciende a un total de 69 individuos, 32 machos, 35 hembras y 2 sin sexar, que se encuentran repartidos en 16 instituciones.